Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Wow, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez He said he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You whos got no class These bitches is broke still I be talking past shit When I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work and keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party Y eso fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try Pero no want to stop me What my tacky-taki wants Yeah, my tacky-taki, get it well Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba What's your real name? Slater I'll smile I know what it takes to fool this down I'll do it till the sun goes down And all through the night time Oh yeah, oh yeah I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear It's now worth the right time Yeah, yeah, yeah I put my armor on Show you what's from my end I put my armor on I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a version of no breaks I'm invincible And I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today Break down Only alone I will cry out now You'll never see what's hiding out Hiding out deep down Yeah, yeah I know I've heard that to let you feel in short It's the only way to make friendships grow But I'm too afraid now Yeah, yeah I put my armor on I'll show you what's from my end I put my armor on I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a version of no breaks I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today I put my armor on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!